Se trata del belga Eden Hazard que fue presentado hoy en el Santiago Bernabéu y admitió estar cumpliendo un sueño con su llegada a la Casa Blanca. El arribo de Hazard ha despertado gran expectativa en Real Madrid tras una temporada para el olvido. Tal es así que el entusiasmo que los fanáticos colmaron el Santiago Bernabéu para ver los primeros movimientos del ex-Chelsea con su nueva camiseta. Hazard, que llegó a Real Madrid por 100 millones de euros, lidera la renovación en Real Madrid que ya invirtió más de 300 millones en refuerzos. El belga dijo que deja atrás todo lo bueno que ha hecho hasta ahora y quiere construir su propia historia en el club. Esto fue lo que dijo el jugador. No soy un galáctico, no aún. Espero algún día convertirme en uno. Soy Eden Hazard. Todo lo que hice en el pasado se lo ha llevado a cero y ahora tengo que demostrar que puedo jugar bien al fútbol y ayudar a mi equipo a ganar trofeos. Y que puedo llevar a mi equipo a ganar trofeos.